Quiero agradecer esta posibilidad de participar de esta actividad, entre otras cosas considero que si bien es algo que no sucede mucho en la vida de un concertista el tocar al aire libre, es la posibilidad de no solamente estar acercando el arte y la música clásica a lugares y personas que probablemente o que muchas veces no están tan cercanas ni la conocen tanto. Además es la posibilidad de estar en un lugar que llama e invita a la inspiración como este pequeño parque que queda en el centro de esta ciudad tan alborotada que es Santiago. Les voy a interpretar un pequeño vals de un compositor venezolano que era Antonio Lauro. Este bar se llama Andreina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!